¿Estás buscando un terreno en Tlapa? ¿Cercano, con servicios y tranquilo para descansar? Esta es tu gran oportunidad, venta de un terreno en Contlalco, exactamente atrás del CBT-178 de Tlapa de Comonfort Guerrero, ubicada a 200 metros de la carretera principal, cuenta con servicios de agua y luz, dos escuelas de nivel secundaria y una media superior se encuentran cerca de este terreno, ruta de transporte público a la mano, te aseguro, excelente ubicación, segura y en crecimiento. Para vivienda familiar, hoy puedes ser tú el propietario de este excelente terreno listo para construir tu hogar, comunícate al 47 678 24 con el señor José Luis, pregunta su precio, aprovecha, asegura tu dinero. La mejor inversión en Tlapa está en comprar terrenos.